Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más, yo soy Luz y me presento para todas y cada una de ustedes y tu amiguita o amiguito que de casualidad estás pasando por aquí y no te has suscrito, pues bueno, yo aquí te doy cordialmente la bienvenida también te invito a mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, que yo por ella te voy a estar esperando con ansias locas y pues bueno chicas, el día de hoy les traigo este look que a mí en lo personal me súper súper encanta es un smokey eyes, entonces pues bueno, espero y les guste a ustedes también, utilice lentes de contacto que ya saben que en estos lentes de contacto tienen un 20% de descuento, abajito en la descripción les voy a estar dejando el link para que pasen por allá y se den una vueltecita y pues bueno chicas, me acompañan a ver el proceso de este tutorial vamos a comenzar bueno chicas, vamos a empezar, vamos a empezar con este ojito ya que este pues ya lo tengo medio terminado ok, primero voy a estar utilizando este corrector que es de LA Colors lo voy a estar colocando en mi párpado como una prebase de sombras voy a estar colocando muy poquito chicas porque este corrector es súper súper bueno y con un poquito es más que suficiente, ok, lo voy a estar llevando hacia todo mi ojito voy a estar utilizando la paletita de James Charles voy a estar utilizando primero esta tonalidad, esta de aquí voy a estar tomando producto chicas y lo voy a estar colocando solamente en esta parte de aquí voy a empezar con mi uva externa y luego lo voy a estar llevando hacia mi lágrima ok, voy a estar colocando a palmaditas y de poco a más ya teniendo ahí posesionado ya mi primer color chicas voy a estar tomando una brocha más pequeña y más suelta y voy a estar utilizando este tono de aquí y este tono chicas lo voy a estar utilizando para difuminar la primera tonalidad así que voy a estar tomando mi tiempo, colocamos y difuminamos, ok lo voy a estar subiendo un poco mientras lo estoy difuminando así que colocamos, difuminamos ya sea en forma parabrisa o en modo circular ya teniendo la segunda tonalidad chicas voy a estar utilizando este tono marrón más oscuro y con una brocha más pequeña chicas lo voy a empezar a colocar aquí nuevamente en mi uva externa y lo voy a estar llevando hacia mi lágrima, ok, así que colocamos lo voy a estar colocando de poco a más chicas voy a estar regresando al corrector chicas, voy a colocar un poquito en esta parte de aquí y con una brocha plana voy a empezar a limpiar lo que es el centro de mi párpado móvil vamos a estar haciendo un corte chicas voy a estar utilizando este sombra líquida de moira está súper lindo, es un color como un color entre plateadito doradito más o menos y directamente lo voy a estar colocando aquí en mi párpado móvil está muy lindo y aparte brilla un montón chicas se los recomiendo estos sombritas en líquida yo no sellé lo que es mi corrector chicas así que siento que, bueno lo quise hacer así porque es la primera vez este es nuevo, tengo otro que ya se los enseñé en otro video pero este es nuevecito entonces ahora lo quiero probar sin sellar nuestro corrector para ver si se cuartea o no, ya saben pero pues bueno, por el momento este lado ya está más ya seco lo que es la sombra esta de aquí y la verdad que no se ve nada cuarteada entonces está perfecto ok, vamos a estarlo colocando ya teniendo ahí mis tres tonalidades chicas voy a estar utilizando este delineador que es de LA Colors y me voy a estar realizando un delineador muy sencillo nos vamos a pasar a nuestro rostro chicas voy a estar utilizando este primer que es de Italian Deluxe que a mí en lo particular chicas me ha encantado bastante como es que, como se llama, como trabaja junto con la base así que lo voy a estar colocando en mi zona T para minimizar un poquito mis poros lo voy a estar dejando secar y que se adhiere bien bien a mi rostro y así poder colocar lo que es nuestra base como base chicas voy a estar utilizando la de LA Girl lo colocamos aquí en mi rostro y con mi esponjita húmeda vamos a estar difuminando perdón, se me cae la base difuminamos voy a estar dejando el contorno libre de base chica ok también lo voy a estar llevando a mis orejitas así lo vamos a estar dejando ahora chicas voy a estar tomando el corrector que tengo yo por acá que es de Cover Girl lo voy a estar colocando un poquito aquí en mi rostro vamos a darle luz ok y de nuevo cuenta con mi esponjita húmeda vamos a empezar a difuminar ahora chicas vamos a estar sellando el rostro voy a estar utilizando este polvo que es de I Love Revolution que este es como de coco así que trae su propia borlita voy a empezar a sellar lo voy a estar llevando aquí primero en el contorno de mis ojos lo pasamos por este lado de mi rostro también lo voy a estar llevando a mi frente para perfilar mi rostro chicas voy a estar utilizando este bronzer que es de Beauty Bay voy a empezar a contornar a contornear mi rostro vamos a darle una mejor perfilación para no vernos tan paliduchas voy a estar quitando el polvo que tengo en exceso chicas de lo que sellamos ok ahora lo que voy a estar haciendo voy a darle colorcito a mi rostro con este blush de Moira bueno no de Moira de la marca Moira y voy a estar colocando aquí en mi cachetito vamos a darle colorcito voy a estar utilizando un lápiz negro chicas lo voy a estar colocando en mi línea de agua voy a estar tomando el color más oscuro que colocamos en la paleta en la perdón en nuestros ojitos y lo voy a estar llevando aquí en mi línea inferior prácticamente en mi línea de pestañita y después chicas voy a estar tomando la segunda tonalidad y voy a difuminar ok Bueno chicas así es como quedó el maquillaje del día de hoy Solamente los labios utilicé tres productos Que viene siendo Bisú Este que es de Elea Colors Y también este Glossy que es de Elea Colors Que me ha encantado Y pues bueno este es el resultado Espero y les haya gustado A mi en lo personal me super super encantó Voy a aprovechar que ando pues maquillada Para irme a la calle chicas A hacer unas compritas que me hacen falta Y pues nada no se les olvide suscribirse Si es que aún no lo han hecho Comentar, compartir Ya saben toda esa cuestión chicas Y pues bueno este fue el look del día de hoy Espero les haya gustado Les mando muchos muchos besitos Y un abrazo a distancia Bye 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 Gracias por ver el video.